Buen día, bueno, os voy a contar algo que me pasó el otro día. Resulta que el otro día quedamos unas amigas a jugar al pádel. Bueno, fuimos un cuadro, eso ya es otro tema aparte, pero en el viaje de vuelta en el coche con una de ellas, íbamos hablando así un poco de todo, de la vida, trabajamos en lo mismo, entonces pues tenemos como experiencias similares. Y íbamos hablando un poco pues de momentos en los que por nuestra forma de ser, digamos que llamábamos la atención un poco de los chicos, que también trabajaban en el mismo sitio que nosotras, y pues muchos teniendo pareja, estando casados, teniendo hijos, etc., etc., te tiraban los trastos sin ninguna vergüenza. Y pues lo incómodo que en ocasiones era, y sobre todo me di cuenta de que ya no es cosa mía, sino que por ejemplo a ella también le pasa, que en muchas ocasiones nos planteamos el, ¿será culpa nuestra? O sea, ¿tendré yo que ser más arisca, más desagradable, no sé, como más antipática y todo eso, para que así no me digan nada? Es que no me parece justo que yo tenga que dejar de ser como soy, y que tenga que ser de una manera que ni soy, ni me gusta, ni nada por el estilo, simplemente porque a lo mejor así se puedan frenar un poco y puedan decir, a esta chica no le entro porque es que me va a soltar una bestialidad y me va a mandar a la mierda. Que seamos simpáticas no significa que estemos ni buscando pareja, ni con ganas de tontear o de coquetear, ni nada por el estilo. Muchas veces somos simpáticas porque somos simpáticas, porque nuestra personalidad es así, entonces es un poco egoísta por parte de esas otras personas que al final tengamos que ser nosotras las que nos adaptemos a que tú en tu cabeza te crees una perspectiva de esta chica está siendo simpática conmigo, me ha sonreído, eso es porque le gustó. Eso es porque esa chica es así y ya está. No sé, me dio por pensarlo porque muchas veces pensaba que era yo por mi tipo de forma de ser y no, y le pasa más gente. Además el problema de esto es en el momento en el que tú tienes pareja, porque cuando no tienes pareja pues no tienes que darle explicaciones a nadie y vienen, te tiran los trastos, tú no quieres nada, le dices oye mira no quiero nada y ya está y no hay problema. El problema es cuando tienes pareja, porque cuando tienes pareja tú con toda la sinceridad del mundo vas a tu pareja y le dices mira me ha pasado esto hoy con fulanito y tu pareja la gran mayoría de las veces arde en cólera y es como si encima te echas en la tira culpa por ser simpática, por ser agradable, por ser tú y entonces no lo entiendo porque si te has enamorado de mí por ser yo, porque no puedes llegar a entender que a lo mejor a alguien le gusta también mi manera de ser, mi forma de ser yo y le pueda llegar a gustar.